un saludo cordial para todos y bienvenidos al canal amor al arte en esta ocasión vamos a realizar el trazado del octaedro el octaedro es un poliedro regular compuesto de triángulos concretamente ocho triángulos equiláteros que está formada por ocho caras triangulares octa quiere decir ocho diedro caras y cada uno de los triángulos de este octaedro tendrá 10 centímetros los materiales que vamos a utilizar son los siguientes materiales una hoja de papel bon tamaño doble oficio escuadra cartabón compás y un micropen o marcador comenzamos trazando una línea horizontal de 30 centímetros procedemos a trazar la línea horizontal siempre con la ayuda del cartabón y escuadra medimos de 30 centímetros marcamos un punto y luego determinamos los datos a y b luego vamos a dividir este segmento a y b en tres partes iguales de 10 centímetros cada espacio derivamos a medir de 10 centímetros cada espacio y marcamos puntos a la primera división colocamos el punto 1 y la segunda el punto 2 posteriormente abrimos el compás desde el punto a al punto 1 luego con esta medida haciendo centro en el punto a trazamos una pequeña curva en la parte superior y en la parte inferior de la misma forma hacemos centro en el punto 1 y trazamos un pequeño arco en ambos lados y cortamos la pequeña línea curva que hemos encontrado puntos en la parte superior e inferior determinamos el punto c luego con la ayuda de una regla o una escuadra vamos a unir el punto a con el punto que hemos encontrado que es el punto c de la misma manera unimos los puntos c y 1 formando de esta manera un triángulo equilátero o sea los tres lados o sea los tres lados iguales que deben medir los tres lados de 10 centímetros de la misma forma vamos a unir los puntos en la parte inferior el punto a con el punto que hemos encontrado lo propio unimos los puntos 1 y con el punto encontrado ahora medimos esta distancia con el compás del punto 1 al punto 2 seguidamente haciendo centro en 1 trazamos un pequeño arco y luego centro en 2 trazamos otro arco donde se intersecta e inmediatamente trazamos otro arco al lado derecho a continuación hacemos centro en el punto b trazamos dos arcos en el lado izquierdo y derecho ahora haciendo centro en este punto trazamos un arco donde hallamos otro punto posteriormente hacemos centro en estos dos puntos para hallar un punto en la parte superior de esta manera hemos encontrado estos puntos haciendo centro en a en 1 en 2 y en b luego vamos a unir estos puntos procedemos a unir todos los puntos formando los triángulos equiláteros i 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 Estableciendo de esta manera el octahedro que tiene 8 caras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Aquí podemos observar aplicaciones del octahedro Bueno eso es todo espero que hayan comprendido nos vemos en el próximo vídeo